Satanás, el mal y la serpiente. La crasa equivocación en cuanto a lo que Satanás y el mal realmente significan es aterradora. Son muchos los nombres que se le han adjudicado a esta llamada majestuosa presencia del mal, pero de hecho las palabras diablo, demonio, se derivaron de la palabra Satanás. Y la raíz de esta palabra, su verdadero significado subyacente, es apartarse de aquello que es inarmonioso. El lado humano de la humanidad que nunca está presto a encarar la verdad de su propio ser, tuvo que producir alguna maquinación a la cual echarle la culpa de su propia creación. La palabra Satanás surgió como una explicación singular, diciéndole a los seres humanos que era mejor que se apartaran de sus propias creaciones inarmoniosas. Y este apartarse les capacitaría para encontrar a Dios siempre activo en medio de ellos. Luego, una vez más, volvió a ocurrir que el hombre llegó a desear aún otra cosa a la que culpar de sus propias creaciones, por lo que introdujo al jardín la serpiente indefensa. La serpiente no representa otra cosa que la utilización incorrecta de la energía solar del gran sol central contenida en el interior del hombre. Esta energía solar es un poder muy dinámico, y está siempre activa. Repitamos de nuevo que la humanidad, al tener libre albedrío, está en la obligación de escoger cómo habrá de dirigir esta energía. Si no la dirige conscientemente para realizar algún propósito bueno y constructivo, dicha energía actuará de alguna otra manera, a menudo a través de la sugestión del ambiente o individuos, porque la energía siempre está sujeta a sugestiones. La gran masa de la humanidad que se ha afiliado a la idea ortodoxa, ha procurado endosarle a Dios, un ser en los cielos, sus problemas o creaciones. No obstante, el hombre es lo suficientemente tonto como para pensar que puede continuar creando inharmonía sino experimentar sus efectos discordantes. Así, vemos cómo la humanidad ha mantenido sobre su propia cabeza esta nube de ignorancia a lo largo de las centurias. Le hubiera sido posible a los seres humanos reconocer su liberación como hijos de Dios, y hacerse conscientes del hecho, de que tienen libre albedrío. Se hubieran dado cuenta entonces de que ellos eran los únicos creadores tanto del bien como del llamado mal. Hubieran aprendido que cuentan con el poder para disipar toda creación equivocada o inarmónica que ignorante o voluntariamente trajeron a la manifestación. Una de las razones para concebir la idea de un diablo es que en todo período o ciclo de encarnación humana siempre han existido individuos que eran muy dinámicos en el uso de esta energía. La estaban dirigiendo mal y producían este llamado mal. Además, dichas personas creaban unos pensamientos forma cargados con tal poder que inteligencias desencarnadas malignas e ignorantes se apoderaron de ellos o como quien dice, entraron a dichos pensamientos. Estos seguían siendo energizados por sus creadores que todavía estaban encarnados, dándole a estas entidades malignas e ignorantes un tremendo poder y actividad. Antes de venir Jesús, estas entidades estaban en capacidad de aparecer visiblemente, a menudo en formas muy grotescas. Fue así como surgió la idea de un diablo, que les aseguro nunca existió ni existirá fuera de las propias creaciones discordantes del hombre. LOS SANTOS. Un santo podrá ser o no un ser ascendido. Cuando se le confiere la santidad a alguien, cientos de miles de mentes se enfocan sobre esta idea o forma de un santo, ya que no existe la idea de un santo sin la correspondiente forma mental. Es así como se crea un pensamiento forma de tremendo poder. A veces, el alma de este santo, mediante la dirección de una gran inteligencia, se aprovecha de esta tremenda creación y entra a la forma, produciendo milagros de gran bien. Afortunadamente, la predominante y fuerza mental en una creación de esta índole es siempre para bien. En consecuencia, el santo, al ser bueno, evita que la energía contenida en el pensamiento forma sea utilizada para un propósito equivocado. Se supone que ciertos atributos y poderes están dentro del dominio de este pensamiento. El individuo suministra la tremenda energía que se genera para hacer cosas específicas. Sin embargo, cuando el individuo cae en la cuenta de que la energía dentro de sí es omnipresente y que está a la espera de ser dirigida conscientemente, no nos cabe duda de que podrá hacer cosas mucho más poderosas que un pensamiento forma. He aquí un misterio que no ha sido explicado. A menudo allí donde es menester alcanzar un gran propósito, uno de los grandes maestros se hará cargo de este pensamiento forma y producirá un gran bien duralero. De esta manera, podrán ustedes ver que la energía o fuerza que pueda haberse utilizado mal, a menudo es utilizada por inteligencias sabias para lograr un gran bien. Es el privilegio de todos y cada uno de los hijos de Dios hacer exactamente esto. Todo estudiante que sinceramente esté acudiendo a la luz de Dios, y que haya cometido un desliz al haber generado su ser externo una gran fuerza mediante la pasión o la ira, dicho individuo tiene el poder de recalificar esta energía que él mismo ha descargado, y hacerla trabajar para un bien duralero. De lo contrario, dicha energía seguirá en su camino, creando discordia a su paso. Así, les digo con toda la sinceridad de mi corazón que todos y cada uno de los hijos de Dios, es un Dios en embrión, y puede aprender a dirigir conscientemente esta magna energía para realizar maravillas mucho más grandes que las que haya hecho cualquier santo. La idea del diablo ha dado lugar a una terrible ignorancia y superstición. La superstición ha cargado el ser externo con tal miedo que ha paralizado los propios canales que habrían de conducirle a la liberación. En el universo no hay diablo o alguno, salvo en los propios pensamientos inarmoniosos de la humanidad, trátese del individuo o de la masa. Una promesa maravillosa. Una promesa maravillosa. Ahora encontrarán que sus corazones valientes serán recompensados. Experimentarán el revestimiento dorado de dichas nubes, y ante ellos aparecerá el cáliz de cristal, lleno hasta rebosar con el poderoso amor, paz, luz, sabiduría y abundancia de Dios sempiterno. Esta promesa, se lo aseguro, no es algo imaginario y un día será realizada para todos aquellos que separen firmes y leales ante la Magna Presencia Maestra, su propio Ser Divino Interior. La verdadera ascensión del individuo comienza mucho antes de la elevación del cuerpo. Tal cual se representa a menudo, la iniciación esto es, los siete pasos de la ascensión, son los siete pasos que se dan cuando se escala de un centro a otro dentro de la forma humana. Cuando la persona se ha hecho consciente de este hecho, y ha alcanzado el punto de entendimiento en el que su atención se fija sobre los más altos centros en la cabeza, y cuando vive de acuerdo con esto, dicho individuo habrá experimentado la más terrible de las contiendas en la elevación de la forma externa a la Divina. Desde este punto en adelante a tal individuo se le brinda mucha asistencia adicional sin que él esté consciente de ello en su mente externa. El hacerse consciente de lograr una meta, a sabiendas de que no sólo es posible sino que su logro es certero, le permite al individuo contemplar las pruebas del Ser Externo con gran ánimo, valor y fortaleza, sabiendo que no son más que partículas de polvo que se agitan ante la visión externa. Quitarle poder a los problemas. La razón de que los problemas se desborden, es que el individuo carga el problema o situación con miedo. Esto le da cierta actividad poderosa. En realidad, se debería procurar llevar a cabo justamente la actividad opuesta, quitándole todo poder. El miedo es un sentimiento, y el sentimiento siempre es una energía vitalizadora. Hay dos tipos diferentes de sentimientos que vitalizan tremendamente, y estos son el miedo y el odio. En vez de darle poder a un problema y, por ende, vitalizarlo, se debería quitarle toda energía sostenedora y dejarlo indefenso. El hecho de la cuestión es que todos estos llamados problemas son creaciones de la mente externa o de leyes establecidas por la humanidad a través del Ser Externo. Mediante estas leyes humanas, las personas se atormentan entre sí o tratan de obligar a un individuo a hacer por otro lo que él o ella aparentemente no están en capacidad de hacer, porque están imperando leyes externas y artificiales en vez de las divinas. Si cada individuo se volviera con toda sinceridad y pidiera que el amor y sabiduría de Dios lo dirigiera en todo momento, y viviera de acuerdo con ello, en menos de un año posiblemente en seis meses no habría ni un solo problema que la humanidad tuviera que encarar. Cuando quieres que algo se realice, lo bueno es afirmarlo. Pero también es bueno escribirlo y decir, Dios mío, magna presencia yo soy procura que esto se realice. Si en algún momento crees haber cometido un error, asume siempre esta posición y afirma que sólo el bien puede resultar de ello. Sabe siempre que Dios dirige todas tus decisiones con sabiduría, y que de hecho tú decides rápida y correctamente la cosa perfecta que hacer, y luego la haces. Las ruedas del progreso nunca se detienen por naciones, seres humanos o condiciones, porque la propia actividad de Dios es un movimiento de avance bajo la dirección de los poderosos mensajeros de Dios, muchos de los cuales son totalmente desconocidos en la Tierra. El rayo de fuerza que viene del gran sol central, el cual ustedes vieron y están visualizando, es un pilar de fuego, y es hueco. Ha conformado un anclaje permanente en la Tierra, de manera que a través de él, se da una constante emanación de una magna corriente de energía purificadora. Mediante esta explicación podrán ustedes ver y entender cuán importantes son sus esfuerzos. Asegúrense de mantenerlos a buen ritmo. Son ustedes quienes determinan qué habrán de hacer, por lo que pidanle a su propia magna presencia «YO SOY» que les conceda el tiempo para hacerlo y mantenerlo. Este trabajo tiene que hacerse. Si algo ocurre dentro de la conciencia que produzca el más leve temor o perturbación, se debería recordar inmediatamente la propia magna presencia «YO SOY», el Maestro interno impedirle que disipe todo temor, su causa y su efecto de inmediato, y que procure que nunca más vuelva a tocar su propio Ser o Mundo. ¿Por qué habrían los Estudiantes de la Luz ser acosados por elementos o condiciones perturbadoras? Los Estudiantes de la Luz que sirven a la Luz deberían reclamar de la Luz, la liberación de toda condición perturbadora. Que así sea.